Diría un cubano o un puertorriqueño que la verdad es la verdad, ¿no? Y desde luego que sí, tendría que ser y valerse la verdad por sí misma y se vale, ¿no? Lo que pasa es que hay quien quiere asociar y adjetivar la verdad pues con palabras como por ejemplo la verdad edificante y si no es edificante y si no le gusta al receptor lo que oye pues ya no es verdad y eso es infantiloide es digno de una sociedad infantiloide y por eso se refiere siempre el tiempo, el conteo se refiere con mentiras, con mentiras, con días que no existen por ejemplo, sí, pues bueno, pues vamos a ir a partir de Navidad o a partir del Día de los Enamorados vamos a hacer esto, lo otro, lo otro, ¿no? Días inexistentes, que no existen en un nivel de verdad de esa verdad que pesa al espíritu humano porque hay verdades que sí pesan y sin embargo no se refieren ni siquiera, se quieren obviar por ejemplo, alguien realiza un acto heroico, un acto de valor y a lo mejor se calla y sin embargo, pues lo que se refiere siempre son tiempos con referencia de mentiras ¿no? por ejemplo, que digo yo, pues el día, el día de, hoy es el día de, ¿no? rememorando la batalla de Trafalgar, por ejemplo, ¿no? pues son hechos que están fundados por mentiras y que por ejemplo, en el hecho de rememorar un día de una batalla, por ejemplo no hay constatación posible, empírica de que eso sea como se dice, ¿no? porque a lo mejor Occidente celebra de una manera y Oriente de otra el mismo día quizá, ¿no? entonces cada uno tiene sus referencias y y en el caso que nos ocupa a nosotros, pues no deberíamos referir el tiempo mediante y con la mentira con mentiras con cosas que no aducen nada más que al error, ¿no? por ejemplo pues no sé la semana que viene después de que llegue el político este y haga este acto pues ya vamos a bueno son actos de mentira porque de verdad no tienen repercusión sobre el espíritu humano y más que nada lo que se hace como digo es adjetivar la verdad la verdad necesita hoy en día para esa sociedad infantiloide necesita ser edificante no, no, no como dice el puertorriqueño o el cubano la verdad es la verdad no necesita más adjetivos ¿no? y por supuesto que la verdad universal o omega universal que es ya no necesita no necesita ningún adjetivo de adjetivo sino que se va hasta por sí mismo ¿no? pero en lo que quieren hacer suagosto la gente mentirosa es del hecho concreto ¿no? del hecho que luego se refiere y que es mentira y entonces en esos hechos concretos se viene adjetivando la verdad como verdad edificante cuando no necesita ser edificante si hay que poner un apellido a la verdad o un adjetivo sería necesaria porque la verdad es necesaria para vivir y para el conteo del tiempo y que ese tiempo sea favorable así que hasta aquí esta breve reflexión como como pequeña ayuda pues aquel que lo precise y tampoco queremos meternos en una filosofía más más profunda sino solamente referir esta pequeña reflexión y bueno y pues ahí seguimos gracias a todos por el tiempo que nos conceden pues al menos considerando lo que estamos presentando y que tengan un bendecido Shabbat los que lo estén celebrando y los que no pues igualmente un abrazo y nos vemos en el camino de la verdad